Bueno, seguimos todavía recorriendo más zonas o más lugares donde también conocemos estos lugares. En un tiempo yo trabajé aquí jalando agua. Cuando yo era trabajador de muchas personas que tenían milpa acá adentro y cuando yo trabajaba jalando agua o trabajaba en el monte, jalaba agua donde queda quebrada. Que mostré en aquel video que acabamos de tomar. Pero como ahora me dedico a predicar y a vender chocolate y me dedico a ser youtuber, ya no trabajo jalando agua. Aquí tenemos leña y buena leña, leña de labrel, leña de labrel. Y siempre los encontramos en el mismo chichibuete. Ahí está la naranja agria, mire. La naranja agria. ¿Por qué le dicen agria? Porque es ácida. Esa marca es agria. Aquí tenemos elote, mire. Ahí hay elote, mire. Para ir a comer elote, va. Entonces, aquí trabajé yo un tiempo chapeando naranjales con un amigo aquí en Chichibuete. Trabajé, creo que fue bastante tiempo que yo trabajé con este amigo, chapeando naranjales o jalando agua. Vamos a caminar un poquito esta zona y voy a recordarme cuando yo jalaba agua en tambos para que regaran naranjeras o regaran las milpas. Trabajé aquí cuando yo tenía como unos 20 años por ahí, si no me equivoco. Ya tiempo fue eso. Ahí hay unos potreros, va. Allá, mire. Palos de mango. Y aquí hay una derechura, creo que va a salir a lo que es las pilas o bien la danta. Aquí está esta derechura. Aquí hay unos árboles de aguacate. Han botado palos de aguacate. Estos están bloqueos. Aguacate. Yo creo que la derechura que tiene salida a lo que es la danta o las pilas es por aquí, ve. Por aquí donde yo voy. Tiene salida a la danta o bien a las pilas. Acá hay otra milpa, mire. Mire. Sí, hombre. Buena milpa. Vamos a ver si le hacemos un... Vamos a recorrer por acá. Seguir caminando para seguirle mostrando por donde la derechura que salía más antes de lo que era las pilas o la danta. Por aquí, mire. Por aquí, ve. Y aquí pasa una quebrada, pero... Pero no tiene agua, está quebrada. No tiene agua, está quebrada. Mire. Por aquí. Salían. A lo que era la... Aquí va el camino. Por ahí va. Por ahí salían y le daban por ahí. Sí. A lo otro lado hay potrero. Ajá. Esta milpa quedó pequeña. Imagino que va a ser de esa milpa planta. Planta baja. Si no me equivoco. Y hay bastante... Y hay bastantes... Cosas sembradas aquí. Ajá. En de este amigo. Este regado... Es amigo mío. Y aquí venía yo a trabajar, me acuerdo. A chapear con colima. Sí. A chapear con colima. O a jalar agua para que... Para que regara. Le hemos presentado... Bastante... Video... De la zona de... Del Chichihuite. Rujillo Colón. Más izquierda. Siempre adentro, adelante el cementerio... De Chichihuite. Por acá tenemos un guineo... Un guineo mínimo. Vamos a ver si lo podemos... Podemos... Pegar una divisada. Ahí es el guineo... Mínimo. Aquí hay piña también. Ahí está la piña. Ahí está la piña. Sí, aquí está la piña. La piña para la niña. Dijo alguien por ahí. Por acá es el guineo mínimo. Por acá vean. Ahí está vean. No hay guineo mínimo. Se mira que es guineo morado. Perdón. Ahí está. Guineo morado. O guineo caribe. Se mira un poco oscuro porque... Se parece que ya va a llevar ya. Sí la se mira muy bien porque... Se mira oscuro. Se mira que ya quiere caer la doña de lo fresco. El cual es el agua. Si es oscuro cuesta mirarlo. ¿Por qué cuesta mirarlo? Porque está oscuro. Se dice que ya quiere... Ya quiere llover. Quiere caer la doña de lo fresco. Este árbol no echa mucho agua. No echa mucho aguacate. Este árbol. No echa mucho aguacate. No echa mucho aguacate. Este árbol. Hecho poco. bueno y que te pasa no he hecho mucho aguacate este palo este árbol he hecho poquito poquito aguacate he hecho ese árbol este es la comparación que ya quiere vibrar pero aquí hacemos la fuerza mire como hay naranja como hay naranja en esta comunidad de la aldea de Chichuete Rujillo Colón más izquierda Honduras Centroamérica vamos a seguirle mostrando más videos más enseguida más allá por ahorita pues yo creo que vamos a ir a descansar a la casa porque se quiere venir también la doña de los frescos la lluvia el agua mira allá que bonito se mira acá en esta zona por ahí camino para mostrarles más arriba pues hay que andar con botas y yo no ando con botas ando con chancletas y pantalón de salina será en otra vez que yo voy a ir más arriba para tomarles otro video más allá arriba a lo que es a esta naturaleza de estos lindos de esta linda finca de naranjales lo que es en la aldea Chichuete Rujillo Colón más en izquierda Honduras Centroamérica acá hay madera mire allá hay madera para componerla pero la dieron botada y esta gente no se la lleva y esa madera saliendo la componer sirve es madera de labrel y es buena madera madera de la buena finísima la que en verdad ocupamos o necesitamos un atagull de esta madera queda bonito queda pero recatechulo aquí en Durán cerrando a ver en que tiempo fue esto a lo lejos allá miramos más montaña mire pero se mira nublado el cielo se mira nublado el cielo se mira que se quiere venir la doña de lo fresco la lluvia bueno mi gente hemos recorrido de Chichihuite acá a unos lugares o a unos paisajes o unos bosques bien bonito hermosos bellos siempre en la comunidad de Chichihuite Rujillo Colón imagen izquierda bueno con esto dejamos todo y hemos trabajado por hoy seguiremos grabando más videos en otro día o en otra vez o en otra próxima audición o en otra próxima vez bueno acá hemos tomado videos a diferentes hortalizas de nuestro lugar llamado Chichihuite bastante árbol de naranjo hay aquí y aquí hay bastante propiedad de naranja de diferentes personas en nuestra comunidad Chichihuite está bastante sucio mire que semejante cangre de yuca ve míralo 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 lo despedimos dejándoles este lindo video en la aldea Chichihuite Trujillo Colón imagen izquierda Honduras Centroamérica para el mundo entero Dios le bendiga busquemos de Cristo mientras hay vida chichihuite